...que pantalón de esqueleto... ...habían bustos... ...su hermano Carlos había ganado el último clásico que se vio en el Nacional en 2021... ...como técnico de Alianza y ahora lo repite... ...y ayer, Eduardo, tuvimos las tomas atrás de los arcos, cerca de la cancha... ...el diámetro de la cancha, hoy en los bancos de su pleno... ...con toda la cobertura que tuvo... ...Gopro... ...Fernando Serva... ...Fernando Serva... ...chiquilín ese, ¿eh? ...que chiquito... ...ah, con razón estaba tan feliz... ...justos que de arranque le ha sido una amarilla, ni bien empiece el partido... ...claro, sacan una amarilla, pues... ...sacan una amarilla, claro... ...ahí está, creo que este es el momento de la amarilla... ...le dicen que está invadiendo, ¿no? ...hablan mucho con el cuarto... ...se puso loco, ¿no? ...ahí está la banca de la U... ...en ese momento todos se ordenan... ...muy rápido, sacaron a calentar a los cinco... ...reglamentariamente pueden calentar... ...y ahí va Diego Aro, le saca la amarilla... ...y le indica... ...ahí le indica lo de la zona técnica... ...ahí le saca la amarilla... ...tiene una particularidad, ¿no? ...recorre mucho la zona técnica... ...y es intenso para reclamar, ¿no? ...con el cuarto... ...con el cuarto... ...pero ahí lo que le sacó mucho fue... ...y las imágenes las vamos a ver seguro... ...son las faltas que hizo Arregui, ¿no? ...él reclamó mucho esas faltas de Arregui... ...que ahí nomás está la primera falta de Arregui... ...que era de Roja... ...y me da curiosidad ustedes que lo han tenido así de cerca... ...¿qué tanto se apoya o qué tanto intervienen los asistentes técnicos? ...sí, con Adinolfi principalmente... ...Jonathan Mejía no tanto... ...pero más con Edgardo Adinolfi... ...y Calcaterra, ¿no? ...a mí me gustan particularmente los técnicos que se involucran... ...y viven el partido así... ...más que los que se quedan en la banca... ...ahí está el gol... ...ahí está el gol... ...acá está claro, acá está el gol... ...y más que celebrar, se gastó dando indicaciones, ¿no? Sí, ahí sí, muy dando indicaciones... ...están parecidos a su hermano Carlos Bustos... ...más tranquilo, ¿no? O sea, su hermano es más tranquilo que él, claro... ...el toro, el toro Bustos... ...el toro Bustos, que le mandamos un abrazo... ...en 2019 estuvo toda la campaña en la tribuna... ...claro, pero era... ...el, a ver, ¿saben qué momento ataca bastante? ...es bien duro en algunas situaciones... ...pero Carlos es bien enérgico... ¿Sabes qué hacía su hermano? O sea, decía obviamente todo al árbitro... ...y después ponía así a la hazaña de disculpas... ...o sea, de inmediato, ¿no? Porque sabía que el árbitro venía a expulsarlo... Pero miren cómo vive el partido Bustos, ¿sabes? Esto es todo una... ...cuando se equivocaba... ...cuando se equivocaba un jugador de la U... ...volteaba y le decía a Inolfi... ...haz algo, le decía a Inolfi... ...yo no puedo jugar... No, vivirlo está bien... ...tener esa intensidad... ...nos habla, creo, de un técnico bastante metido... ...con lo que se hace en el partido... ...comprometido, claro... ...pero hay límites, ¿no? Ojo, que por ahí podría ser perjudición en algún momento... ...cuando ya te excedes con lo que le dices al cuarto... ...básicamente al cuarto, ¿no? ...si es que no le llega al árbitro... ...ahí Marco Sarabia muy involucrado... ...incluso cuando estaba detrás del arco... ...calentando, porque él calentó todo el partido... ...muy involucrado Marco, ¿ah? ...e incluso daba indicaciones tácticas... ...en los pelones detenidos... ...hay jugadores que no están teniendo los minutos... ...que tenían, por ejemplo, con Fossati... ...y hay otros que sí... ...Celly, por ejemplo... ...jugaba poco y nada con Fossati... ...y con Bustos está jugando... ...Sarabia jugaba más con Fossati... ...y ahora no está jugando... ...no ha jugado hasta ahí... ...Peregués ya no tiene los minutos como... ...así es, también, ¿no? ...con Bustos, ¿no? ...a ver, ¿como recambio o por necesidad? ...Bustos con Bustos, con Bustos, con Bustos, con Bustos... ...de la jugada... ...un ademán con la cabeza... ...ahora, él trae a Porto Carrero, ¿ah? ...ese es un mérito suyo... ...otra vez reclamado... ...aún así da la sensación que esa base... ...que te termina dejando Jorge Fossati... ...de una competitividad... ...de una competencia sana se queda todavía... ...hay una armonía en el plantel... ...y más bien, todo va abocado a... ...a quién es titular, pero en base a ese esfuerzo... ...la base está sólida... ...pero él trajo a Porto Carrero... ...Porto Carrero todavía le está yendo bien... ...pero no es que ha triunfado en la...